Así como salió también públicamente a hacer la aclaración el señor secretario, el doctor Dova, el señor secretario de gobierno, hubo efectivamente un error en el sistema, este error fue rápidamente subsanado, se tomó cartas en el asunto y bueno, efectivamente fue un error, no hubo una intencionalidad desde el punto de vista del lado político de parte del intendente o del partido justicialista, no tuvo nada que ver y no tiene nada que ver en esto. Esto efectivamente ha sido una cuestión que ha venido desde adentro, que particularmente también entiendo que ha sido totalmente intencionada, no creo que haya habido negligencia en esto, no es lo mismo apretar un botón por uno, por dos, por tres o por cuatro que por 200, y 200 que son contratados que vienen de la gestión anterior también, es decir, me parece que también acá hay un grado de responsabilidad y se suma a estas cuestiones que ya venimos planteando, como es lo que hablamos antes, el tema de la HEMOS, con hechos que vienen acaeciendo y que bueno, por suerte cada vez van siendo menores porque tenemos la firme convicción y así el doctor Llamoso nos ha instruido a todos los funcionarios de las distintas áreas que frente a estas cuestiones inmediatamente se intervienen, se toman las denuncias, se inician los sumarios y si habrá que proceder a alguna cesantía, se procederá a una cesantía previa posibilidad de ejercicio de la defensa y todo lo demás, pero vamos a ser inflexibles con estas cosas porque, como bien lo vengo diciendo también en estos días, no se puede poner o tomar como carne de cañón ni a los empleados de tribunales, alterando su tranquilidad, ni a la ciudadanía en general. ¿En ese sentido no lo firma el secretario de gobierno, lo recibo? Sí, pero yo también firmo un montón de cosas acá y digamos, yo puedo entender o podemos colegir que puede haber algún error, que puede haber alguna equivocación, es decir, todos los que estamos en esto sabemos que ustedes también en el ejercicio de actividad no podemos equivocar, puede haber un error, es decir, la idea acá es escuchar la parte que se equivocó, ver si efectivamente hubo un error y bueno, finalmente, obviamente, el responsable del área no puede saber en lo que está metido si le alteran algún sistema o demás. Lo que sí va a tener responsabilidad y en eso sí va a tener una responsabilidad es de tomar una decisión finalmente si se conocen los motivos y el porqué que llevaron adelante a la gente a cometer este tipo de cuestiones.